hola bienvenidos a cosas de casa como estáis mi querida familia hoy venimos a hacer este riquísimo postre vamos a usar cuatro ingredientes muy básicos muy sencillitos pero fijaos que resultado más rico tanto para servir en una fuente como en una espectacular copa como os digo es muy facilito es muy apropiado para fiestas para cualquier día de celebración que queráis tener y como es tan fácil y rápido de hacer es muy apropiado para dejar hecho con antelación en estas fechas vamos a comenzar con los ingredientes y necesitaremos dos cucharadas soperas de azúcar un sobre de gelatina de limón son 85 gramos lo que suele venir en cada sobre para la decoración voy a usar unas rodajitas de limón y unas de kiwi que están muy en temporada ahora así que va genial medio litro de nata para montar y medio litro de agua simplemente estos son los ingredientes que vamos a necesitar y para hacer este riquísimo postre lo primero que tenemos que hacer es coger un cazo un cazo pequeñito suficiente vamos a poner nuestro medio litro de agua y lo vamos a llevar a hervir vale tiene que llegar a ese punto de ebullición en este punto ahora cogemos nuestros nuestra gelatina en polvo y se la vamos a poner enseguida coge color como estáis viendo y vamos a remover con unas varillas para que quede bien integrado bien mezclado veis así simplemente ahora en un recipiente amplio vamos a colocar nuestra gelatina que ya tenemos que hemos servido yo me gusta poner algo metálico en el recipiente para evitar que vaya a romper no y nada cogemos el azúcar que tenemos reservado esas dos cucharadas y removemos la mezcla pues tiene que quedar bien integrada como os digo el azúcar se va a disolver enseguida puedes usar tanto las varillas manuales o varillas eléctricas a un poquito baja presión para que no de potencia para que no salpique y nada simplemente es para mezclar a continuación vamos a incorporar nuestra nata o crema de leche que se suelen llamar en algunos sitios pero bueno es la de montar vale no es la de cocinar porque es el toquecito de repostería que estamos haciendo y seguimos mezclando yo voy a seguir con las varillas eléctricas como os digo a baja potencia para que quede bien mezclado esto es importante o sea no vamos a montar pero tiene que quedar todo muy bien integrado estamos mezclando gelatina con la nata entonces pues eso hacemos bastante hincapié mezclamos pero habéis visto que es súper facilito este sería el resultado aquí cojo la fuente donde voy a servir el postre y voy ya prácticamente llenarla hasta arriba así como estáis viendo voy a dejarme un poquito reservado porque es lo que voy a añadir a continuación en la copa os doy las dos ideas para que la tengáis con la parte plana de la cuchara sopera lo que hago es pasar un poquito por encima de esta mezcla lo que hago es quitar esas burbujas tened en cuenta que al ser un poquito de gelatina lo que hace es luego si al enfriar quedan esas burbujas y para evitarlo simplemente con la cuchara os deshacéis de ellas se lo ponemos también en la copa para que quede súper bonito como os decía os quería dar estas dos opciones porque podéis hacer postre individual por comensal o una fuente grande para ir comiendo vale o sirviendo después en otra copa pero bueno así tenéis las dos opciones para que veáis lo bonito e interesante que queda ya estaría hecho el postre ahora lo que tenemos que hacer es guardar en el frigorífico a mí me gusta dejarlo pues unas horitas por ejemplo de un día para otro o cuanto más yo esté mejor porque más consistencia va a esta crema entonces la fuente fijaos qué pinta más buena tiene luego os voy a dar un par de consejitos más y bueno si podéis como decía unas cuantas horas mejor voy a coger una rodajita de kiwi por aquí y el resto se lo voy a poner a la fuente grande el kiwi lo cortan rodajitas muy finitas da mucho color queda muy vistoso y como os decía antes estamos de temporada es muy fácil en conseguirlos si no lo tenéis o no os gusta no se lo pongáis y unas rodajitas finas también de limón para dar una pista de que nuestro postre es de limón y así sería ya el resultado fijaos qué vistoso como os decía queda súper bonito y lo más interesante es el sabor tan rico que tiene si no lo habéis probado antes lo recomiendo por eso porque es fácil es rápido lo podéis dejar hecho del día anterior en la nevera para ese día en cuestión que lo queráis comer sacarlo disfrutar toda la familia no os tenéis que preocupar de ningún postre y además queda súper súper cremoso a pesar de ser gelatina al llevar incorporada esa cre esa nata va a quedar así mirad os voy a cortar o sea os voy a enseñar un poquito no como queda en cuchara para que veáis que es muy muy cremoso no es el efecto de gelatina así como si no hubiéramos puesto la nata no entonces queda en boca súper cremoso cuando lo coméis vais a notar cómo se envuelve el sabor de esa nata que queda hasta cremoso en boca es un sabor a limón muy sutil un toquecito dulce que le aporta el azúcar mínimo y como os digo es un cortante muy bueno para después de una comida copiosa vale disfrutar de este riquísimo postre que no se tarda nada que está exquisito os lo recomiendo muchísimo muchas gracias familia por estar un día más conmigo ya sabéis que os mando un besito muy grande y que disfrutéis muchísimo muchísimo de estos felices días